Entonces, al ver nosotros que Israel todavía no mora confiadamente, que para que esta invasión de la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo, Israel tiene que morar confiadamente, y solo lo puede hacer al que consideran el mundo islámico como el anticristo para ellos. Las cosas que deben suceder pronto. Estos primeros tres versículos, que son los que yo quisiera abarcar en este día, es la clave también para todo el resto del libro del Apocalipsis, porque vamos a ver de qué forma el Espíritu Santo despeja muchas incógnitas, muchos misterios que se encuentran ya en el libro, pero sin entender estos tres primeros versículos, por eso le quise nombrar la revelación de Jesucristo, porque los primeros tres versículos nos dan la clave de todo el libro. Y dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de las cosas que ha visto. Bien aventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Bueno, podemos comenzar rápidamente con la etimología o el significado de la palabra apocalipto, que es la palabra griega que se tradujo la revelación. En las Biblias, en inglés, así se encuentra la traducción, the revelation of Jesus Christ, y aquí se tradujo en el español la revelación. ¿Por qué? Porque la palabra apocalipto es una palabra que significa varias cosas. En los tiempos de Grecia, antes del Imperio Romano, cuando un escultor hacía una gran estatua, o cuando un pintor hacía un gran cuadro, pues se guardaba para inaugurar este día y darle un aspecto especial a ese cuadro o a esa estatua. Pero las cubrían con una manta. Entonces se reunía a la gente, invitaban a príncipes, invitaban a la realeza de diferentes naciones a que los acompañaran, y en ese momento quitaban la cortina o la manta que cubría tanto la estatua como la pintura, y este hecho de descubrir la cortina es la palabra apocalipto, que significa literalmente correr el velo o descubrir la cortina. Entonces dice la Biblia que esta revelación es que Dios le da a su Hijo Jesucristo el poder de que Él, Jesucristo, nos corra la cortina para que nosotros, sus siervos, esto es muy importante, porque el libro de Apocalipsis, como todas las Sagradas Escrituras, los 66 libros de la Biblia están escondidos, es un misterio para la mente natural, para la mente que no tiene la iluminación del Espíritu Santo. Entonces una mente puede ser muy intelectual, tú puedes ser muy inteligente, tener cuatro o cinco doctorados en doctrinas políticas, en filosofía y letras, y venir a la Biblia y no entenderla, y por eso se le hace locura a los ateos y a la mayor parte de la gente, porque no la pueden entender. Es una revelación a los siervos, a los que seguimos a Jesús. Es un privilegio que Dios nos da. Entonces se nos corre la cortina para asomarnos hacia el futuro. Y es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, ¿por qué Dios está tan interesado en que nosotros conozcamos, como dice la Biblia, las cosas que deben suceder pronto? Y en el versículo 3, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es la característica principal en los atributos divinos para que Dios esté interesado en que nosotros conozcamos qué va a suceder? La tempestad que se viene sobre el mundo, la tormenta que está ya por venir, ya comenzó el aguacero, viene una tormenta sobre el mundo inimaginable en la que el mundo va a ser sorprendido, como en los tiempos de Noé. Noé predicó casi 120 años, va a llover, arrepiéntanse, y la gente burlándose. Actualmente encontramos tantas burlas. Ah, ¿cómo es posible que prediquen del rapto que ni existe en la iglesia, que ni existe en la Biblia? Es una doctrina que fue inventada hace dos siglos por John Darby. Tantas barbaridades que se están usando para poder atacar la escatología y el futuro, precisamente porque esconde el misterio que a Satanás no le conviene que nosotros como iglesia lo podamos conocer. Entonces, por eso comienza la Biblia, el descubrimiento que Jesucristo nos da para manifestar a nosotros los siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vamos a encontrar en primer lugar la respuesta, la quiero dar muy breve, ¿por qué Dios quiere que nosotros conozcamos el futuro? ¿Por qué durante los últimos 20, 30 años no se ha predicado el Apocalipsis muy raras veces? Ya la profecía está completamente olvidada, ya no hay nada de interés en cuanto a qué está pasando, pero ahora que comienza a arder el Medio Oriente y ahora que Rusia invade Ucrania, como que todos los cristianos volvemos otra vez, ahora sí, ¿qué dice la Biblia? Ahora sí estamos interesados, ¿verdad? Pero es que debemos siempre estar interesados porque Dios no quiere sorprendernos ni que como un ladrón en la noche sucedan estas cosas en nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué quiere Dios revelarnos el futuro? Yo pienso que en primer lugar para que nos preparemos para recibirle. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 34, mirá también por ustedes mismos, vean la advertencia de Dios para el futuro, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ese día que está mencionando el evangelista Lucas, ¿a qué día se refiere? Pues se refiere, ¿verdad?, a la tempestad que sí viene sobre el mundo y Dios no quiere que nosotros permanezcamos ignorantes y que caiga sobre el mundo y de repente nosotros nos preguntemos ¿qué está pasando? No, tenemos que saber qué va a pasar para tener paz. Pero dice el versículo 35, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velá, pues, en todo tiempo, escuchemos esto orando, para que seamos temidos por dignos, para que podamos ser considerados dignos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán por el amor de Dios. ¿De qué cosas quiere Dios que escapemos? Pues de la tribulación. Entonces, no todos van a escapar, ¿verdad?, en el arrebatamiento de la iglesia, sino que Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que va a ser aquellos que están velando, aquellos que no se han enfrascado en los negocios de la vida y en los afanes de la vida y en la angustia y en el estrés y hacer dinero y obtener un lugar público, ser famoso, tener fama, etcétera, etcétera. Todos estos enemigos entran y ahogan la semilla de Dios. Entonces, esta es la primera cosa que Dios quiere que nosotros sepamos por qué quiere que nosotros conozcamos el futuro. En segundo lugar, para motivarnos a ganar almas. Dice en 2 Pedro 3, 9, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que esto nos motive al ver todo lo que está pasando, como lo vamos a ver más adelante, que nos encontramos ya a través de las señales que son ya impresionantemente evidentes, que ya cautivan nuestra alma y nuestro corazón y nos hacen discernir que ya nos encontramos realmente, tal vez en la última generación de la historia, ganar las almas. Porque este es el corazón de Dios. De tal manera, amó Dios al mundo, para que tú que estás escuchando, no te pierdas, más que tengas la vida eterna. Dios quiere que conozcas quién es Dios, que existe, que es real, que la vida fue manifestada y que es el testimonio que nosotros damos. Entonces, tenemos que movernos al saber que está comenzando a llover ya en el mundo, a ganar las almas. En tercer lugar, para que recordemos que somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Dicen Hebreos 11, 13, porque todos estos testigos que menciona Hebreos 11, murieron sin haber recibido lo prometido, sino creyéndolo, mirándolo de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque si hubieran considerado que podían regresar a su tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo, pero salieron porque sabían que Dios tenía una ciudad mucho mejor para ellos, una ciudad completamente construida por Dios. Así que Dios quiere que entendamos, vamos de paso por el mundo, santos de Dios. No podemos aferrarnos a ningún pedazo de tierra, a ninguna propiedad, a nada, porque este mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y finalmente, para que, lo más importante, mientras van aconteciendo todos estos eventos, mientras va sucediendo lo que estamos viendo, ya hay Israel en pies de guerra, un ataque contra los grupos terroristas, Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados, va a ayudar a Irán, de alguna manera va a explotar una guerra que no es la tercera guerra mundial. Vuelvo a enfatizar esto, vienen dos, tres guerras antes de que venga la tercera guerra mundial en la cual no vamos a estar nosotros. Pero en cuarto lugar, Dios quiere que espamos el futuro para que conforme los eventos vayan sucediéndose, podamos nosotros entender que Él es fiel, que lo que hizo con Israel lo va a hacer también con nosotros. Por ejemplo, rápidamente, dice Ezequiel 38, versículo 8. Veamos esta profecía de hace dos mil setecientos años, santos de Dios. Ezequiel 38, versículo 8. Dice así, veamos los detalles de esta profecía. De aquí a muchos días serás visitado, o sea, aquí se profetiza una invasión masiva de una confederación política de muchísimas naciones en contra de Israel, que es la tercera guerra mundial. De aquí a muchos días serás visitado al cabo de años, o sea, a Sharí, Shanek, se dice en el hebreo que es al final del tiempo, al final de los días. Serás visitado a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos. ¿Quién es esta tierra? Lo dice más adelante, Israel. Hace dos mil setecientos años no estaban en el exilio. Y aquí se está profetizando que cuando ellos regresaran mil novecientos cuarenta y ocho, vendría la invasión, vendrían los años en la que Israel se vería afectada completamente si no es por la intervención de Jesucristo que los va a salvar de la tercera guerra mundial. La tierra recogida de muchos pueblos a los montes de Israel. Que siempre fueron una desolación. Cuando llegó en el cuarenta y ocho Israel, no había árboles, no había olivos, era un desierto total en el cuarenta y ocho hasta el cincuenta, cincuenta y dos Israel. En el cincuenta y dos había seis millones de olivos plantados, cumpliéndose las profecías que era una desolación. Ahorita Israel, en medio de todo el mundo árabe, es un oasis, es una nación fructífera, es una nación con adelantos tecnológicos impresionantes de los premios Nobel que ha habido, el sesenta y cinco por ciento los han ganado los judíos. En fin, hay muchas cosas, muchos clips, muchos links, muchos eslabones que Dios nos pone. Y finalmente dice así, que siempre fueron desolación, mas fue sacada entre naciones y moran confiadamente. Entonces, al ver nosotros que Israel todavía no mora confiadamente, que para que esta invasión de la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo, Israel tiene que morar confiadamente y entonces viene la invasión contra ellos. Pregunta, nunca hasta ahorita Israel ha vivido confiadamente. Ahorita antes del programa platicábamos con Jonás y con Roger, acerca de que no hay una sola familia en Israel, una sola familia que no haya perdido hijos o nietos o sobrinos en alguna de las guerras desde el 48. Israel es un pueblo que vive con la ametralladora, con los R-15, en la cama, se levantan con armados, es un pueblo que está continuamente al borde de ser destruido, de ser exterminado. Y por el milagro de Dios que ha prometido guardarlos hasta el final, nadie los va a tocar, como dice Jeremías 31, 35 al 37, es indestructible hasta la Tercera Guerra Mundial. Entonces, es importante que nosotros veamos que al suceder estas cosas, el único tiempo cuando Israel vaya a vivir en paz va a ser cuando el anticristo firme un tratado por siete años garantizándoles la paz. Antes, no va a haber paz para los judíos. Entonces, para que este tiempo llegue, que ya está casi delante de nosotros, Israel va a tener que ser atacado después de estas guerras, va a tener que pedir ayuda al anticristo, que va a ser el madí del mundo islámico, para sentarse con ellos y que este hombre les garantice que ninguna nación árabe, ningún mundo, nación islámica, los vaya a atacar y solo lo puede hacer al que consideran el mundo islámico como el anticristo para ellos. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros sepamos las cosas que deben suceder pronto. Porque el cristiano, en el momento de recibir al Espíritu Santo, las vendas completamente se nos comienzan a caer. Dice el libro de Isaías que el mundo tiene una venda sobre sus ojos. O sea, el mundo, los seres humanos, bíblicamente, tienen una venda que no pueden discernir, no pueden diferenciar que hay una dimensión espiritual mucho más real que la dimensión física en la que nosotros vivimos. Y cuando las vendas se nos caen por primera vez en lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración del Espíritu Santo después de que hemos creído lo que Jesús hizo en la cruz en nuestro lugar, el Espíritu Santo nos comienza de una forma progresiva a quitarnos la cortina para que comencemos a ver la A, la B, la C, como cualquier niño aprendiendo y como niños recién nacidos que deseemos la leche espiritual, que deseemos conocer a Dios, que deseemos estudiar la Biblia, que deseemos ir a los estudios bíblicos, que oigamos el domingo al pastor que predica con la atención que llevemos nuestra Biblia el domingo porque ya los cristianos ni el domingo llevan la Biblia ya a la iglesia, esto es una tragedia, es una barbaridad esto, y mientras más nos alejamos y nos separamos de Dios, no nos damos cuenta que es la influencia del poder espiritual, así como Satanás quiso separar a Israel de su tierra, separarlos de su lenguaje, separarlos de sus tradiciones, separarlos de su religión, lo mismo está haciendo con nosotros, con la iglesia, la estrategia principal de Satanás es tratar de separarnos de Dios, que no tengamos diario un devocional con Cristo, que no tengamos contacto diario con la Biblia, que no tengamos contacto diario en oración con Dios para platicar, que no tengamos contacto con nuestros hermanos cristianos, esa es la estrategia satánica, porque esto pasa de una forma desapercibida, y sin que tú te des cuenta llega un momento en que ya estás completamente fuera del camino, cumples y vas el domingo a la iglesia, pero no te has dado cuenta que como te has enfriado, no tienes ya amor por las almas, ya no tienes amor para ofrendar a la obra de Dios generosamente, tu objetivo ya no es Jesucristo, ni la vida con Dios, sino tu objetivo repito, se ha volcado completamente en esta vida, y es cuando dice la Biblia que la semilla se apaga, y estos son los que van a lamentar, dice el Espíritu Santo aquí en el versículo uno, que esta revelación Dios se la dio a Jesucristo, Jesucristo usó a su ángel, a su siervo Juan, cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, escribió en su primera carta estas palabras, la primera carta de Juan, capítulo uno, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, fíjense el testimonio que Dios le da a Juan para que Juan nos lucía a nosotros, Juan dice, nosotros vimos, oímos, tocamos al verbo de vida, aquel que tenía la vida, aquel por cuya vida nosotros existimos, nuestras manos lo tocaron, porque nuestras manos tocaron y palparon la vida, porque la vida fue manifestada, y nosotros damos testimonio que esta vida se encuentra en la persona de su Hijo Jesucristo, para que tengamos comunión unos con otros, y nuestra comunión verdadera es con Jesucristo, su Hijo unigénito y amado por Dios, entonces, por eso dice el Apocalipsis, que es la revelación final que Dios le da al apóstol Juan, que este testimonio Dios se lo dio al apóstol Juan, y dice el versículo dos, que ha dado testimonio, vean ustedes el testimonio de Juan, número uno, ha dado testimonio de la palabra de Dios, eres cristiano, Hechos 1 8, recibirán poder, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros, y me serán testigos, el principal objetivo del Espíritu Santo, no es hacernos sentir, porque hay cristianos que dicen, pues quiero sentir a Dios, y quiero sentir, y caen, como dicen Colosenses 2, en experiencias místicas, emocionales, sentimentales, en las que podemos ser engañados, pero cuando venimos a la palabra, esto nos va a salvar de poder vivir una vida, la que realmente le agrada a Dios, y la vida que realmente le agrada a Dios, es si nosotros estamos hablando al mundo de lo que hizo Jesucristo en la cruz, yo te pregunto, a alguna persona desde que te convertiste, le has hablado de Jesucristo, en tu escuela, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en el área del gobierno, algún senador, algún presidente, cuando ha estado con el presidente, tal vez ustedes que nos escuchan que son senadores o diputados, han dado oportunidad de hablar al presidente, o a personas importantes acerca del amor de Dios en la cruz del Calvario, para eso vino el Espíritu Santo, y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de valor, entonces, tenemos que imitar a Juan, si queremos conocer el futuro, vivir en paz, dar testimonio de Jesucristo, es nuestra principal responsabilidad, y en segundo lugar, dice la Biblia, y del testimonio de Jesucristo, que es el testimonio de Jesucristo, que Dios fue crucificado, fue enterrado, y fue resucitado a los tres días, el mundo no lo sabe, y nosotros somos los atalayas, somos los heraldos, somos los predicadores, los que debemos de proclamar este glorioso evangelio de la gracia de Dios, que Jesucristo fue crucificado, enterrado, y resucitado a los tres días, y este mensaje, el mundo lo tiene que escuchar, como lo va a escuchar, si no es a través de nosotros, dice Romanos capítulo 10, pero como van a escuchar si no hay quien les predique, y como van a predicar si no hay quien los mande, y si no hay quien los mande, entonces como se puede oír, gracias a Dios, una televisora como en enlace, que está alcanzando a millones de personas, es el medio más idóneo para que tú puedas invertir en esta televisora, porque estamos dando a conocer lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, otras televisoras son telenovelas y chispirito y babosadas, verdad, que está llena la televisión de tantas barbaridades, cuántas televisoras hispanas existen, las cuentas con los dedos de la mano, entonces aprovechemos esto, de que podemos obtener esta televisora para dar testimonio de que Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue muerto, crucificado, resucitado, y viene pronto por nosotros, y dice el apóstol Juan, y de todas las cosas que ha visto, que fue lo que contamos en su primera carta, ellos vieron a Jesús, tocaron a Jesús, oyeron a Jesús, caminaron con Jesús, desayunaron con Jesús, comieron, cenaron con Jesús, y al final, Juan fue el único apóstol en la cruz, con la mamá de Jesús, María Magdalena, y otras mujeres, el único, que estuvo al pie de la cruz, escuchando todo lo que Cristo, dijo en sus últimas, siete palabras, así que esto es maravilloso, que podamos nosotros, experimentar, realmente, lo que es la vida cristiana, finalmente, podemos nosotros, concluir, el versículo 3, hay una bienaventuranza, que son muy pocas, desde el sermón del monte, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que serán consolados, etcétera, etcétera, hasta ahorita, en el nuevo testamento, porque eso perteneció al antiguo testamento, los evangelios, encontramos una bienaventuranza, es tan importante, que nosotros entendamos, que Dios quiere que conozcamos el futuro, que hasta Dios nos promete, una bendición especial, específica, a los que oyen y leen, el libro del apocalipsis, bienaventurado, y esta palabra, es la palabra griega, makarios, con K, de kilo, makarios, que significa, dichoso, o feliz, vamos a traducirlo, dichosos, y felices, los que leen, y los que oyen, las palabras de esta profecía, y guardan las cosas escritas, porque el tiempo, está cerca, porque Dios, nos da esta bienaventuranza, esta bendición tan grande, que dice, que el Espíritu Santo, va a producir, entre nosotros, un gozo, cuando sepamos, el futuro, y estemos seguros, que todo lo que viene, ya fue escrito, por lo cual, estamos seguros, en la mano de Dios, en primer lugar, porque este gozo, que nos va a producir, es que vamos a saber, que pronto, todo va a terminar, dice la Biblia, porque el tiempo, está cerca, amados santos de Dios, nuestra vida, es de que, 80, 85 años, dice el Salmo 90, los más robustos, los más fuertes, todo va a terminar, nuestra vida, pasa como una niebla, dice Santiago 4, que desaparece, aparece y desaparece, por un momento, tenemos una sola vida, ahorita, tú que me estás escuchando, tienes que tener la conciencia, de que esta respiración, que tienes, y que hemos amanecido, tiene un propósito, principal, no es hacer dinero, no es hacer negocios, es, busquemos la manera, hoy, a quien hablarle, de Jesucristo, a quien compartir, a la mesera, a la que vende las tortillas, al elevadorista, en el hotel, a la persona, que te atendió, en el aeropuerto, si tienes una oportunidad, la oportunidad, la persona, acá contigo, en el avión, junto a en el autobús, no desperdiciemos, ninguna oportunidad, como dice, segunda de Timotíos 4, prediquemos el evangelio, a tiempo, y fuera de tiempo, no hay un tiempo especial, es todo el tiempo, que podamos, hablemos de Cristo, entonces, por eso, la bienaventurada, porque sabemos, que el tiempo, está corto, dice Tito, 2, 11 al 13, aguardando, la bienaventurada, esperanza, y manifestación gloriosa, de nuestro Señor, Jesucristo, el tiempo, está cerca, esto fue escrito, hace 2,000 años, me podrás preguntar, como que hace, el tiempo está cerca, si han pasado 2,000 años, porque el tiempo, está cerca, para ti, y para mí, en el día de nuestra muerte, entonces, Dios considera eso, a cada ser humano, que ha nacido, hace 2,000 años, el tiempo, se nos acaba, 70 llegaron, unos 80, unos, ahorita, el expresidente, acabo de leer, Jimmy Carter, celebra, 100 años, de su cumpleaños, que son garbanzos, de la libra, verdad, el predicador, Billy Graham, también del siglo pasado, casi llegó, a los 100 años de edad, son muy pocas las personas, pero tú y yo, no sabemos, qué tiempo vamos a tener, por eso el tiempo, está cerca, porque el tiempo, está cerca, de nuestra muerte, entonces, tenemos que conocer, antes de que Dios, nos llame a casa, el glorioso evangelio, de Cristo, y porque conociendo el futuro, pues nos libra de temor, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, sabiendo, que Dios, está al control, de todas las cosas, quien nos separará, dice Romanos 8, del amor de Cristo, quien podrá, condenarnos, cuando hemos sido justificados, por su sangre, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo porvenir, ni nada, ni nadie, ni enfermedad, nos podrá separar, jamás, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, porque estamos tan seguros de esto, porque él murió en la cruz, y porque nos está mostrando, lo que va a suceder, para que cuando suceda, nos acordemos, que él nos lo reveló, con mucha anticipación.